En el nombre de Dios, la cristiandad medieval combatió al diablo y a sus agentes secretos en la tierra. La matanza resultante convirtió a Europa Occidental en una sociedad dominada por miedos y odios, de los cuales nunca se ha recobrado. La matanza resultante convirtió a Europa Occidental en una sociedad dominada por miedos y odios, de los cuales nunca se ha recobrado. El diablo alcanzó la adolescencia a la vuelta del primer milenio. La mayoría de edad unos cientos de años más tarde, y por el siglo XVI llegó al cénit de su carrera, aterrorizando al oeste de Europa. El relato del Nuevo Testamento que narra la batalla del diablo con Jesús, era el telón de fondo a la idea que tenía el hombre medieval de Satanás. Estas historias se actuaron en las obras del misterio que datan del siglo XII y que aún son representadas en Chester. En una era en la que la mayoría no sabía leer y escribir, las obras del misterio no sólo fueron un entretenimiento, fueron una forma de control social. Un recordatorio de que el camino de Dios es luz, orden, armonía. El caos y el pandemonio eran competencia del diablo. Los deseos carnales y materiales estaban vinculados con el diablo. Una advertencia a las personas sobre las tentaciones de este mundo y los horrores del infierno que aguardan a los caídos. Este embrujo te hace atrevido con el gruñido para nuestra fraternidad del miedo. ¡Viene un visitante! La iglesia enseñó que había cielo e infierno, tenían un terrible conflicto, pero asimismo la iglesia reforzó la idea de que no eran dos los principios del bien y del mal. La batalla había sido ganada. Cristo, con su muerte y su resurrección, aseguró la salvación para todos. ¡Abre las puertas! ¡Las puertas del infierno! Ustedes, príncipes del dolor, que en la oscuridad moran. La concepción del mundo del hombre medieval no era como la nuestra. Estaban conscientes de que vivían en un mundo visible, pero que junto a este había uno invisible, poblado de seres muy buenos, los ángeles y los santos. Él es el rey de la dicha. ¡Detente! También estaba poblado por demonios, así que lo invisible y lo visible se cruzaban constantemente. El hombre, los campesinos y los señores medievales podían pasar de lo físico a lo metafísico, de lo visible a lo invisible. Podían hacer esto en la iglesia cuando encendían una vela, cuando evocaban a la Virgen María, y de igual forma creían que si llamaban a la oscuridad lo suficiente, con empeño, los demonios responderían. Después de la pausa veremos el trágico destino de los cátaros, una secta que fue eliminada por la iglesia católica en un horrible baño de sangre. Y también veremos el impacto que causó Martín Lutero con sus ideas aterradoras sobre el infierno. Ya volvemos. Las pinturas medievales del juicio final que se muestran aquí son un ajuste de cuentas. La promesa de que el virtuoso irá al cielo es eclipsada por el tormento que el diablo tiene preparado para los condenados al infierno. El diablo no siempre arrojó tal sombra sobre la imaginación cristiana. Pero en medio de la brutalidad de la Europa medieval, Satanás proveía una explicación para un mundo cruel que de otra manera sería inexplicable. Los cristianos de Europa veían su vida como una lucha contra los poderes malignos. Y tenemos que recordar las condiciones de Europa en ese tiempo. Tras la caída del imperio romano en Occidente en el siglo V, Europa pasó a ser un lugar atrasado. Había muy pocos focos de civilización, no se podía cultivar la tierra adecuadamente. Había una enorme hambruna y pestilencia. Europa pasó a ser, en términos actuales, un área del tercer mundo. Y la fe fue vista como un combate contra estas fuerzas del mal. Pienso que lo que había en Europa era un sentimiento de gran temor. Y la cristiandad occidental, que fue muy diferente a la cristiandad ortodoxa oriental, se convirtió en una religión de lucha y terror. Una religión mucho más ansiosa, más preocupada por el mal, más consciente del mismo y mucho menos confiada en el poder de Dios para traer orden al caos. Esta ansiedad es ejemplificada por la Catedral de San Cecilio en Albi. Un inspirado monumento a Dios y una aterradora fortaleza, construida para mantener alejado al diablo. La batalla entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad, tuvo consecuencias devastadoras para aquellos atrapados en el fuego cruzado. Todos enfrentaron la misma acusación. Ellos eran los sirvientes del diablo y hacían su trabajo mediante la magia negra, rituales pervertidos y derramando la sangre de los inocentes. Los seres humanos son criaturas irracionales. No somos capaces de subordinar nuestras psiquis, emociones, temores y neurosis a los dictados de la razón pura. Estamos llenos de temores y fobias que proyectamos fuera de nosotros mismos sobre los demás. Hay una terrible ironía en el hecho de que la cristiandad demonizara y persiguiera a tanta gente. Si usted se pregunta cómo aprendieron a hacerlo, fue porque les pasó a ellos en primer lugar. En los escritos romanos de la época de los primeros cristianos, vemos que acusaban a los cristianos de reunirse de noche, adorar a un asno, chuparle los genitales y asesinar niños, como ofrenda de sangre a Jesús, su dios hereje. Las persecuciones, sufridas por los cristianos en los primeros siglos, ellos las cambiaron y le hicieron exactamente lo mismo a los demás. La demonización estuvo basada en la fantasía, pero la brutalidad que desató fue real. La violencia se legitimizó cuando la iglesia y el Estado se unieron para atacar a aquellos que veían como discípulos del diablo. Desde el 1100, Europa se tornó una sociedad enjuiciadora. El odio y el terror aprisionaron al continente. El diablo era visto por doquier. Una iglesia que predicaba sobre un dios que amó tanto a la humanidad, que sacrificó a su único hijo para rescatarnos del diablo, se las arregló para crear el infierno en la tierra. La primera cruzada de la iglesia romana contra el diablo fue contra los suyos. Los cátaros del sur de Francia se consideraban a sí mismos como cristianos, pero en su obsesión por el diablo, abrazaron el dualismo. El dualismo es la creencia de que no hay un solo creador sino dos. Surgió de la dificultad de entender cómo un dios que es bueno y omnipotente podía permitir la existencia del mal. Y el dualismo es en cierto sentido la respuesta más radical a ese problema que plantea que Dios no permitió la existencia del mal. Es una creación por separado de un dios diferente. Desde ese punto de vista, el mundo y todas las cosas materiales son la creación de un dios maligno. El dios bueno lo es únicamente del espíritu. La cosmología asociada con el catarismo es una creencia de que sus almas han sido robadas del paraíso por el diablo y aprisionadas en cuerpos humanos. Y por ello vieron sus cuerpos como celdas de las cuales sus almas tenían que escapar. Esto significó que pelearan una guerra constante contra la carne lo cual en su forma más fundamental quería decir que no procreaban. Esta es mi carne que será entregada por vosotros. Estas creencias llevaron al catarismo a un conflicto directo con la iglesia romana. Su aborrecimiento de la carne implicó que ellos creyeron que Cristo solo tuvo la apariencia de un cuerpo real. Así que la idea de comer la carne de Cristo en la Eucaristía les era repugnante. Si este hubiera sido el único pecado de los cátaros, Roma los habría dejado tranquilos. Pero representaban un peligro aún mayor para el papado. Las tierras que rodeaban Toulouse, conocidas hasta nuestros días como el país cátaro, fueron el sitio de un baño de sangre. La creencia cátara de que este mundo era la creación del diablo fue vuelta sobre sus cabezas por sus perseguidores, quienes los condenaron como adoradores del diablo. Desde 1209, 12.000 cruzados se reunieron para sacar a Satanás del sur de Francia y apoderarse de sus tierras para hacer fortuna. En Miner, uno de los pueblos que más sufrió, la exhibición de una maqueta conmemora estos eventos. Los relatos que tenemos de las cruzadas muestran el triunfo de la sed de sangre de los franceses y los católicos. Cuando se rompieron las defensas en Bessier, tras un largo asedio y el ejército cruzado entró en la ciudad y se impartieron órdenes para matar a los cátaros, alguien dijo, ¿cómo sabremos quiénes son cátaros? El enviado papal se dice que replicó, ¡mátenlos a todos, Dios los sabrá! El líder de la cruzada, Simón de Montfort, era un personaje particularmente feroz. En una ocasión, por ejemplo, cortó los labios y narices de una fila de rehenes y les hizo sacar los ojos a todos excepto a uno, a quien se le permitió conservar un ojo para que pudiera guiar al resto a través de los payes del Languedoc para demostrar las consecuencias de su herejía. En Minerv, los cruzados ordenaron a los cátaros retractarse. Cuando se negaron, 140 de ellos fueron quemados en la hoguera. Un monumento de piedra conmemora el holocausto. El éxito de la cruzada y la Inquisición, su socia en la persecución, se mezcló. La herejía cátara murió, pero convenció a los cristianos que los adoradores del diablo acechaban a la vuelta de cada esquina. Era una idea potencialmente explosiva. Lo único que necesitaba era una chispa. Martín Lutero encendió la mecha en 1517. Los muchos excesos de Roma enojaron a Lutero y provocaron la reforma. Pero él no cuestionó la obsesión de la iglesia con el diablo. Lutero desarrolló sus ideas revolucionarias aquí en Wittenberg, en Alemania Oriental. Rechazó las indulgencias, los santos y la devoción a María, pero le dio una vida nueva y personal al diablo y a sus fuerzas de la oscuridad. El diablo me busca cuando estoy en cama y uno o dos de ellos me esperan constantemente. Son listos. Si no pueden tomar alguna parte de mi corazón, cogen mi cabeza y me atormentan. Y cuando eso es inútil, les vuelvo el trasero. Ahí es a donde pertenecen. Los ahuyento instantáneamente con un flato. Mucho más influyentes que los diablos personales de Lutero eran sus creencias teológicas sobre Satanás. El conocimiento de este aspecto del mundo embrujado de Lutero proviene de unas pinturas de 1516 que cuelgan en el ayuntamiento de Wittenberg, un dramático telón de fondo para los negocios de la ciudad. Las pinturas representan los diez mandamientos, pero los personajes visten ropas contemporáneas, señalando claramente que el diablo es una amenaza real y aterrorizante y no sólo una metáfora bíblica. Violar cualquiera de los mandamientos suponía el comulgar con el diablo. No obstante, el problema para Lutero y sus contemporáneos no era tanto lo que el diablo pudiera hacerles en esta vida, sino los tormentos que les esperaban en la próxima. La influencia de Lutero sobre la Europa cristiana representó un incremento dramático del temor a la condenación eterna. El hecho que mejor demuestra la importancia de Lutero es que entre 1520 y 1525, cerca del 70% de todos los panfletos y títulos impresos en Alemania tenían a Lutero bien como autor o como tópico. Así que, en este tiempo realmente tenían arrinconado al mercado del libro. En términos actuales, él es una figura principal para la opinión pública. Por primera vez, tenemos una opinión pública en el sentido moderno y Lutero es la estrella absoluta. ¿A qué se parece donde no está Jesucristo? ¿Qué es el mundo sino un perfecto infierno, sin nada más que mentira, engaño, glotonería, embriaguez, libertinaje, pelea y asesinato? Este es el reino mismo del mundo donde gobierna el diablo. Cristo es el único redentor del hombre de la esclavitud del pecado y de las puertas de la muerte. Lutero predicó en la iglesia de Wittenberg y sus recomendaciones para salvarse del infierno están convenientemente resumidas en el panel central del altar. En el panel inferior, Lutero predica el Evangelio y nos recuerda que Jesús murió para redimir a los pecadores. La gente debe escuchar este mensaje y tener fe en Cristo. Los otros paneles, especialmente el de la última cena al centro, acentúan la importancia de los sacramentos. Lutero es el discípulo de espaldas a la mesa. Para los creyentes sentados en la iglesia de cara al altar, el mensaje es claro. Aquellos que obedezcan la Biblia, tengan fe, atiendan los sacramentos y resistan las tentaciones del diablo, irán al cielo. Pero el altar tiene su lado oscuro. En el revés hay una terrorífica advertencia. Cristo venció a la muerte y al diablo, pero habrá un juicio final. Y aquellos que no se arrepientan, sufrirán un tormento eterno. Después de la pausa, conoceremos un manual de la Edad Media que revelaba cómo identificar a una hechicera. Empieza así el periodo de la caza de brujas cuando miles de personas fueron quemadas vivas. Todo esto y mucho más en la continuación de El Infierno en la Tierra. Ya volvemos. Un momento en las prácticas del satanismo y la brujería en el próximo milenio. Para ponerse al día con estos cambios, la iglesia también ha modernizado una de sus prácticas más antiguas, como es el exorcismo. Hoy en día, en vez de referirse a esto como el poder satánico, lo denominan más bien la causa del mal. En este final del milenio, no sólo están en aumento los casos de sospecha de posesión, sino también la presencia del diablo en nuestra conciencia colectiva. Como ejemplo, uno de los grandes lanzamientos programados en Hollywood para finales de 1999 es la película End of Days, o Fin de los Días, en la que Arnold Schwarzenegger se enfrenta cara a cara con el diablo. Otra prueba de que el diablo, tanto adorado como odiado, siempre puede ser explotado comercialmente por Hollywood. Sigamos entonces con el diablo, la biografía prohibida y su episodio El Infierno en la Tierra. El poder de la prensa se da por sentado hoy día, pero después de la reforma, la impresión masiva le dio a católicos y protestantes un nuevo medio para la demonización. El diablo le suministró a la opinión pública un chivo expiatorio universal. Si echamos una mirada a la historia de la vida del diablo a través de los siglos, siempre ha habido tiempos de persecución o incertidumbre. Cuando las personas se han sentido bajo amenaza, tienden a volverse hacia el diablo. El zenith de la influencia maligna del diablo sobre este mundo se alcanzó con la moda de las hechiceras. En un periodo de unos 300 años, más de 40.000 personas, principalmente mujeres, fueron quemadas, colgadas, asesinadas por las autoridades eclesiásticas católicas y protestantes. El diablo fue medular para la gran cacería de brujas en Europa. No creo que la situación cambiante del campesinado, ni ninguna otra circunstancia local, habría producido la gran cacería de brujas si no hubiera sido por la preocupación que muchos intelectuales tenían por el diablo y sus poderes. En 1486, dos monjes publicaron un libro conocido como el Maleus Maleficarum o Martillo de las Brujas. Hubo 16 ediciones antes del 1700. Era una potente mezcla de superstición, ideología, fantasía y pistas sobre cómo detectar al diablo. Se hizo eco de la idea tradicional de que las brujas ocasionaban malefición o daño por medios ocultos. Por ejemplo, se podía dañar a un enemigo acuchillando a un muñeco que fuera su representación. Pero el Maleus añadió una nueva dimensión. Proclamó que las brujas habían hecho un pacto con el diablo. Tener sexo con Satanás era la forma mediante la que obtenían el poder para esparcir el caos y la muerte. Los teólogos querían hacer del diablo una figura real y poderosa, pero en cierto sentido él no podía tener poder alguno. No le era permitido ser el verdadero rival de Dios y las brujas fueron en verdad muy útiles en este sentido. Se podía crear la idea de una combinación, una alianza lo bastante poderosa para explicar el mal existente. Pienso que el Maleus recicla una buena cantidad de misoginia que en cierta forma no es típica de los textos de hechicería y retoma claramente la antigua idea de que las mujeres son inferiores al hombre, mucho más susceptibles de ser seducidas por el diablo, lo cual introduce un elemento sexual en la teoría. El Maleus es una evidencia muy interesante de una forma de pensar y fue visitado por muchos escritores posteriores para tomar ideas. Es influyente en ese sentido indirecto más que como algo que produce una gran acción inmediatamente. La hechicería apenas era reconocida en la ley medieval. Bueno, eso cambió desde los siglos XVI y XVII. Cambió tan radicalmente que la hechicería no sólo fue reconocida, sino que fue vista como el más horrendo, más excepcional y peor de los crímenes. Y una vez reconocida su existencia, los jueces tenían enormes poderes para usar la tortura para arrancar confesiones, lo cual hicieron. Las confesiones fueron los medios esenciales para condenar a las brujas dentro de los sistemas legales continentales. Y esas confesiones tenían que ser sacadas por la fuerza. La forma más común de tortura era el uso de las empulgueras y el potro. Se utilizaron otras torturas. Había una llamada al estrapado en la que la persona se izaba en el aire con una cuerda atada alrededor de las muñecas a su espalda y que era particularmente desagradable. Las confesiones fueron el material de las pesadillas llenas de histeria y alucinaciones. Las brujas confesaban volar durante la noche para asistir a reuniones orgiásticas conocidas como el sábado. Un juez francés resume crudamente su propósito. bailar indecentemente comer asquerosamente acoplarse diabólicamente sodomizarse indecentemente blasfemar escandalosamente perseguir brutalmente todo deseo sucio y desnaturalizado. Pienso que el sábado solo puede ser entendido como la negación absoluta de la cristiandad y en los países católicos la parodia de las masas. En lugar de adorar a Dios se arrodillaban ante el diablo y hacían cosas horribles con él y lo hacían en todas las formas. No era comprensible excepto en términos de la creencia cristiana. Era la creencia cristiana puesta de cabeza al revés y totalmente negada. Era claramente parte de un patrón mucho más amplio de demonización del enemigo porque en las historias acerca de estas reuniones nocturnas en las cuales las personas se entregaban a cosas abominables tenían orgías y planificaban hacer daño a otros se hallan muchas acusaciones contra los herejes contra judíos y en cierta medida contra los leprosos mucho antes de que fueran usadas contra las brujas. Los espeluznantes detalles del sábado solo existieron en la imaginación popular. Era una fantasía colectiva. La fuerza motora detrás de la aceptación popular de la persecución de las brujas era más mundana que la creencia en el diablo. Celos locales, envidia y temor. Si se quiere, este es un periodo de severa desestabilización en las comunidades rurales, un periodo en el cual muchísimas personas andan por el mundo encontrándose en gran riesgo de perder sus propiedades, los medios de ganarse la vida o en verdad pasando hambre la mayor parte del tiempo. Y pienso que esto fue lo que probablemente agudizó la tensión en la comunidad. La idea de una bruja típica es la de que eran personas ordinarias que habían reñido con sus vecinos volviéndose el blanco de las proyecciones. Se pensaba que eran brujas y en muchos casos eso era suficiente para convertirlas en tales. Una situación clásica sería la de una vecina que viene a pedir un poco de leche o mantequilla, algún producto lácteo y por razones perfectamente válidas, su pedido es negado. A continuación, la vaca dejaría de dar leche por motivos accidentales. Algo normal en una era en la que virtualmente no existía la medicina veterinaria. En este caso era muy fácil echar la culpa a la hechicería. Generalmente la reputación de una bruja crecía lentamente. Varios episodios infortunados serían relacionados con la bruja antes de que la hostilidad creciera lo suficiente para que se tomaran acciones. No era raro que tardara 15 años en construirse. Disputas centradas en los niños, fertilidad, enfermedad y muerte. Las víctimas más comunes eran a los que se consideraba una carga para la sociedad. Mujeres solteras, inadaptados, los viejos y los pobres. Los rumores y chismes sobre brujas y demonios eran corrientes. En Inglaterra se pensaba que el diablo podía estar presente en forma de un animal, a menudo una mascota tratada como a un familiar. Una bruja podía sellar su pacto con el diablo permitiéndole al familiar chupar sangre de un pezón oculto. Hallar evidencia de estos pezones en la boca, axilas y genitales era una de las formas preferidas de desenmascarar a una bruja. Usualmente la histeria local era mantenida a raya en las cortes. Solo ocasionalmente el fanatismo tomaba la ventaja. La guerra civil en Inglaterra a mediados del siglo XVII provocó uno de estos episodios. El mismo le dio un estímulo a la debilitada buena fortuna del diablo, ya que mientras los realistas y los cabezarredondos se demonizaban entre ellos, la ley y el orden se rompieron. Un fanático obsesionado con el diablo y terminó en este caótico mundo. Matthew Hopkins se nombró a sí mismo el descubridor de brujas en jefe de Inglaterra. Entre 1645 y 1647 juzgó alrededor de 250 brujas en East Anglia y la mitad fueron ejecutadas. La cárcel de Colchester fue uno de los centros en los que Matthew Hopkins condujo su campaña contra el diablo y sus brujas. Marzo de 1645 Durante la guerra civil inglesa Rebecca West de Laufourneir Manningtree fue retenida aquí hasta que entregó evidencia al rey y confesó su familiaridad con el diablo. Ahora, Rebecca dime los nombres de tus familiares. No dejaré que te atormenten por decir que Dios te protegerá si te arrepientes. ¿Dónde está el pezón con el que das de mamar a tus diablillos? Lo descubriré como sea así que es inútil que lo escondas. ¿Los nombres? Elizabeth Clark Anne Leach Elizabeth Goodman Continúa y Helen Clark ellas son brujas. ¿Y qué hay de tu madre? También es una bruja ¿no es así? Y también mi madre Anne West bien gracias a Dios conocemos la extensión del mal. Este panfleto muestra el infernal conjunto de familiares que Elizabeth Clark de 80 años de edad confesó tener. Su confesión fue el resultado de una nueva forma de tortura particularmente inglesa innovada por Matthew Hopkins. se desnudaba las brujas y se las observaba para asegurarse de que sus familiares no estuvieran ocultos en su ropa. Esto podía proseguir tres días con sus noches. Cuando la bruja comenzaba a caer dormida se le obligaba a caminar. La privación de sueño todavía una forma corriente de tortura en el siglo XX implicó que Hopkins obtuviera confesiones de que el diablo estaba vivo y socavando la sociedad. esta informante dice que el diablo se le aparecía al lado de su cama tres o cuatro veces por semana en la forma de un correcto caballero y le decía ves debo yacer contigo y ella nunca se le negó luego ella le dijo al informante que Satanás no le dejaba descansar o estar tranquila hasta que consintiera en matar los cerdos de un tal señor Edwards de Manitri y al caballo del señor Robert Taylor del mismo pueblo. La confesión de Elizabeth Clark finalmente condujo a que 36 personas fueran juzgadas por hechicería 19 fueron ejecutadas 9 murieron de fiebre en la cárcel y 6 permanecieron en prisión las ejecuciones públicas hicieron difícil olvidar la maligna influencia de Satanás sobre este mundo cerca del 90% de las víctimas de Hopkins fueron mujeres un promedio ligeramente más alto que el del resto de Europa en Inglaterra las brujas eran colgadas como criminales en el continente las quemaban en la hoguera lo que eso significaba era que eran atadas a estacas rodeadas por atados de leña y entonces al encenderse la leña eran estranguladas así que usualmente no eran quemadas vivas el cuerpo era consumido por el fuego como una especie de purificación el juicio por la hechicería del padre Orbán Grandier fue el inicio de un descenso en la suerte del diablo en Lodon un pequeño pueblo al sur de París Grandier se hizo de enemigos al seducir a muchas de sus feligresas fue quemado en la hoguera en 1634 estas son sus cenizas la priora del convento local lo acusó de haber propiciado que ella y sus monjas fueran poseídas por el diablo al parecer las monjas se encontraban allí en contra de su voluntad esto era porque en vez de tener una vocación genuina probablemente sus familias encontraron conveniente deshacerse de ellas a un bajo costo ninguna de ellas había visto nunca a Grandier no lo conocían pero sabían de su reputación ellas quisieron tenerlo como su confesor pero él se rehusó y muy pronto después de eso empezaron a ser acechadas hubo extrañas apariciones en el convento y entonces culparon a Grandier él era una especie de hechicero él era quien mandaba las fuerzas malignas que las hicieron caer posesas de los demonios que supuestamente enviaba a Grandier y comenzaron a comportarse de forma violenta y escandalosa con muestras de exhibicionismo de índole sexual en su mayoría las monjas de Ludón se volvieron una suerte de atracción turística vastas multitudes venían a ver su actuación y en cierto sentido todo era una escena claramente arreglada por los exorcistas quienes anunciaban que iban a ocurrir ciertas cosas tras las cuales las monjas volverían al orden los exorcistas fueron alentados por el padre Joseph quien le reportaba directamente a un viejo enemigo de Grandier el cardenal Richelieu Richelieu el ministro más dictatorial del rey de Francia vio su oportunidad de vengarse y la tomó explotando cínicamente la creencia popular en el diablo para igualar el marcador en una vieja rencilla ya redicto correcto así que se reunió un tribunal especial para condenar a Grandier fue sentenciado a muerte pero para silenciar a sus críticos sus acusadores querían una confesión usaron una forma de tortura que supuestamente extraería la verdad suprema del condenado que era poner sus piernas en una especie de caja y entonces clavar cuñas en ella para irlas fracturando creo que debió ser extremadamente doloroso confiesa 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 he sido un hombre he amado a las mujeres has sido un mago comerciaste con el diablo confiesa 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 él no pudo caminar hasta la hoguera tuvo que ser arrastrado hasta ella aunque por supuesto era bastante común arrastrar criminales sobre una especie de trineo el padre grandieno confesaría y así seis mil espectadores lo vieron quemarse en la hoguera en la plaza principal de Ludón la mayoría de las imágenes de su muerte son inexactas había sido afeitado y sentado en una silla debido a que sus piernas rotas no lo soportaban agua bendita arrojada las llamas prolongaron la agonía se le negó ser ahorcado y ardió vivo lentamente muchos pensaron que las afirmaciones de las monjas fueron fraudulentas y la creencia en la hechicería disminuyó lentamente pero la sombra del diablo no desapareció durante este periodo durante el cual la iglesia romana estaba decidida a establecerse como el único poder religioso y espiritual en Europa pocos de sus grupos opositores escaparon al cargo de asociación con el diablo para los cátaros esto significó ser torturados quemados en la hoguera y exterminados para las brujas se convirtió en un asunto de vecinos que espiaban a sus vecinos vecinos que acusaban a otros de estar ligados al diablo pero para un grupo durante el periodo que va desde la primera persecución de los cátaros hasta el siglo XX la acusación de estar ligados al diablo realmente no tuvo nada que ver con lo que hicieron sino con lo que eran y ese grupo eran los judíos los antiguos rituales del judaísmo han sobrevivido por miles de años Lippa Tepper asiste a la sinagoga aunque ha perdido su creencia en Dios tenía 13 años cuando su fe fue hecha a llicos brutalmente los nazis invadieron a Dukla su pueblo natal en el sur de Polonia y masacraron a toda su familia en 1941 los alemanes nos hicieron marchar hacia la plaza del pueblo aquellos que trabajaban en las dos canteras del pueblo lo cual me incluía estábamos de cara a la pared y el resto de las personas fueron montadas en camiones todos ellos murieron ese día el pueblo entero la demonización de los judíos por la cristiandad occidental yacía en el corazón del antisemitismo que sufrió Lippa cuando niño solía salir de la escuela y siempre escuchaba lo mismo judíos a Palestina ustedes mataron a nuestro Dios no lo entendía yo no maté a nadie el lazo entre los judíos el asesinato y el diablo se remonta al nacimiento de la cristiandad Cristo nació vivió y murió como judío pero al separarse las dos creencias los cristianos quisieron presentarse como los únicos portadores de la verdad en el evangelio en el evangelio de San Juan Cristo le dice a los judíos que Dios no es su padre ustedes provienen de su padre el diablo y de su lascivia él fue un asesino desde el principio los grupos demonizados son comúnmente acusados de asesinato pero los judíos iban a ser acusados del crimen más importante de todos el asesinato de Cristo esto comenzó después de que los ejércitos cristianos masacraron a judíos a todo lo largo de la ruta de las cruzadas en el siglo XI había sido la opinión de la mayoría de los primeros padres cristianos que los crucificadores no sabían que Cristo era el hijo de Dios y por lo tanto por terrible que fuera su acto no había sido un deicidio a partir de la década del 1090 comenzó a discutirse que no había sido así que ellos si lo sabían pero que deliberadamente rechazaron este conocimiento y por lo tanto a sabiendas cometieron un acto de deicidio al final del siglo XII esta opinión ya era más o menos universal ahora el siguiente paso está claro si los judíos crucificaron al hijo de Dios deliberadamente porque lo habrían hecho simplemente el diablo provocó que lo hicieran que fueran de nuevo sus conscientes y deliberados agentes las acusaciones de deicidio se volvieron inseparables de las fantasías clásicas de la demonización conspiración hechicería y rituales pervertidos incluyendo el asesinato en Norwich durante el siglo XII nació el mito de que los judíos conspiraban con el diablo para matar a niños cristianos el asesinato ritual es un asesinato y debemos tener en mente que la acusación fundamental contra los judíos era que fueron los asesinos de Dios creo que el asesinato ritual tiene algo que ver con la creencia que se arraigó en la edad media entre los siglos XII y XIII de que los judíos tenían una necesidad obsesiva de volver a recrear la crucifixión encontramos esto en el cargo de que profanaban la hostia sagrada de que la acuchillaban como si lo hicieran con el cuerpo mismo de Cristo y la acusación de asesinato ritual usualmente involucra a niños que son raptados por los judíos a cuyos cuerpos se les drena la sangre para mezclarla con su matzo una creencia verdaderamente fantástica que no tiene nada que ver con el judaísmo donde hay un profundo horror a la sangre en todas sus formas estos mitos medievales inventados por la iglesia romana eran apoyados por el gran reformador protestante Martín Lutero para él los judíos eran la milicia de las fuerzas del diablo los nazis volvieron a publicar sus opiniones ellos deben ser quemados viven por el mal y el saqueo son bestias malvadas que deben ser echadas como perros rabiosos si este consejo mío no les satisface entonces encuentren uno mejor para que así ustedes y yo podamos ser libres de esta carga insufrible y diabólica los judíos ya en el siglo XX la idea de que los judíos eran los agentes del diablo había sido plantada firmemente en la imaginación cristiana la gente ya no creía literalmente en los diablos como una presencia física creían en el diablo como una metáfora y los judíos pasaron a ser la personificación concreta del diablo que se ha convertido en metáfora se convierten en el diablo en un sentido abstracto el diablo en este mundo que también ha tomado la forma del diablo los judíos vinieron a representar todas esas fuerzas del mal a menudo fuerzas impersonales que parecen estar abrumando a la gente bien sea cristianos ateos o agnósticos pero que sienten que ya no pueden hacer frente a una sociedad moderna secular capitalista o industrializada el clásico estereotipo judío le debe mucho al dualismo del mensaje práctico cristiano a través de los tiempos Cristo gobierna al mundo espiritual y el diablo al material dinero poder y sexo los tres deseos básicos terrenales son entonces competencia del diablo incluso cuando el diablo no está presente físicamente estas imágenes son demoníacas estas ilustraciones provienen de libros que fueron dados a los niños de las escuelas alemanas como parte de la campaña de propaganda nazi de Hitler quiero que abran sus copias del hongo venenoso Helmut ¿quieres leer? un diablo anda por la tierra es el judío conocido por todos como el asesino de los pueblos y contaminador de razas el terror de los niños en todos los países Helga tu turno de pie por favor desde la cara de un judío nos habla un diablo malvado el diablo que en cada país es conocido como la plaga del mal quedaremos libres de los judíos alegres y felices de nuevo entonces deben combatir con nosotros para deshacernos del diablo judío había otra rama del nazismo que yo pienso condujo más directamente al holocausto y que anuncia e introduce un elemento que no creo que existiera en ninguna demonología anterior en forma tan sistemática la noción del judío como alimaña era algo que realmente invitaba a concluir que lo único que se podía hacer como medida profiláctica era el exterminio masivo así que la eliminación del satanás judío como culminación de la historia europea a los ojos del nazismo era encargarse de ella con ciclón B el gas ciclón B mató a Elsa Greenman y a Barney su hijo de dos años ellos son solo dos de los millones de judíos que murieron Leon Greenman un judío británico que vivía en Holanda los vio por última vez cuando llegaron a Auschwitz-Birkenau fue separado de su esposa e hijo y ellos fueron montados en un camión mi esposa hizo ropa de las gruesas cortinas de terciopelo rojo cortinas de ventana que estaban de moda en ese tiempo en Holanda ella las cortó e hizo dos vestidos uno para ella y otro para el bebé y usó la parte superior como sombreros puntiagudos y esas dos puntas me miraban una a mi esposa y la otra el bebé en sus brazos entonces el camión se fue esto duró solo un minuto y nunca más volví a verlos de nuevo Auschwitz-Birkenau es un gran campo de exterminio la gente llegaba a los baños les decían que se despojaran de sus ropas las puertas estaban cerradas con llave y ellos de pie esperando a que bajara el agua pero no había agua alguna y un oficial de la SS echaba gas y clon B y ellos respiraban y respiraban y tosían hasta la muerte para mucha gente el holocausto fue la prueba final de la existencia del mal podemos explicar las recientes atrocidades del siglo XX simplemente por genética o condicionamiento aún si Dios está muerto continúa vivo el diablo el diablo do